representando a la familia de las víctimas, ¿no? Creo que hay novedades en torno a la carátula. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Nicolás lo saluda. Hola, buen día, Nicolás. Para hoy, para toda tu audiencia. Hecho que ocurrió en Santa Rosa y Los Olmos. Así es el lugar, ¿no? Avenida Santa Rosa. Sí. Doctor, ¿hay modificaciones, hay cambio en la acusación contra Oliva? Sí, tal cual. Bueno, se ha logrado, que es algo, digamos, para celebrar en la familia después de tanto dolor, el cambio de carátula de la causa, en donde pasó a ser una causa de delito de lesiones culposas a unas lesiones gravísimas con dolo eventual. Atención con esto. Un hecho de tránsito ha pasado a ser con dolo eventual. Algo que se discute mucho y que las víctimas piden generalmente y que la justicia no todas las veces lo da. Acá, doctor, primero, ¿qué significaría eso en cuestión de años de detención para Oliva? Bien, bueno, si bien el cambio de carátula se ha sentado un precedente muy importante para la sociedad, porque en sí, a ver, se trataba, el señor Oliva estaba imputado, estaba acusado por un delito de lesiones culposas. Este delito prevé una pena mayor hasta cuatro años. Por lo tanto, es que los abogados defensores de Oliva insistían con el tema de la escarcelación, porque la escarcelación lo prevé hasta seis años, ¿se entiende? Sí. Ahora, al cambiarse la carátula, que eso nosotros lo veníamos insistiendo, digamos, desde el comienzo de la causa, que pedíamos el cambio de carátula. Bueno, en una primera instancia nos dijeron que luego de aportarse una serie de pruebas, recién iban ellos a dictaminar si correspondería o no un cambio de calificación, un cambio de carátula. Ahora, con todas las pruebas que se han aportado en la causa, la justicia determinó, en este caso está a cargo el doctor, diría, del juzgado de instrucción número uno, en donde determinó que se cambia la carátula. Ahora, ¿cómo es que se cambia? Se cambia un delito con mayor pena, ¿sí? Un delito de lesiones gravísimas, con doble eventual, que está tipificado en el artículo 91 del Código Penal. Este tipo de delito prevé una pena mayor de 10 años, ¿sí? Por lo tanto, no corresponde a una escarcelación. O sea, no es viable legalmente una escarcelación. Bien. Doctor, ¿actualmente Oliva está en libertad? No, no, no. Él está detenido. Sigue detenido. Ah, bien. Perfecto. Sí, está en Itaidía. Bueno, la defensa ha solicitado en varias oportunidades la escarcelación para que le den la libertad, pero bueno, fue denegada. Y ahora, bueno, hasta que no se calle, mientras no esté esta carátula, no va a poder solicitar la escarcelación, ¿sí? ¿Cuáles son los argumentos que presentaron ustedes, doctor, para que pase de un hecho común a lesiones gravísimas con doble eventual? Y los argumentos fueron, a ver, en primer lugar, el señor Oliva casi, o sea, provocó un accidente, ¿sí? Provocó un accidente, previo a eso, casi también provoca otro accidente más con otros testigos que han sido aportados a la causa. Él nunca, o sea, a ver, lo lógico, una persona, digamos, normal dentro de sus cabales, ¿qué hace? Cuando yo ocasiono un accidente y yo tomo las precauciones, no voy a salir, digamos, hallazando con el que se me cruce. Entonces, él nunca detuvo su marcha, nunca tuvo la precaución, o sea, él siguió en alta velocidad y a las cuadras ocasiona este accidente que, lamentablemente, ponen en peligro la vida y la salud de mi representado y junto con su acompañante. Entonces, una vez que él ocasiona el accidente, y que de hecho nosotros hemos aportado con los videos, él nunca detiene la marcha del vehículo, o sea, ocasiona el accidente y lo mismo continúa con la marcha del vehículo arrastrando a uno de los chicos, prácticamente una cuadra. Entonces, nosotros ahí entendíamos que también hubo un peligro de fuga, o sea, como que él se quiso también fugarse de ese lugar. Todo es, y bueno, además también de que hemos presentado los informes de salud, tanto de Gaitán como de Cabrera, en donde, bueno, sus situaciones, básicamente en lo que es Gaitán, es irreversible en cuanto al tema de lo que es su movilidad. Entonces, todos esos argumentos se han ido aportando en la causa y, bueno, afortunadamente el juez determinó que realmente sí correspondía a un cambio de calificación porque no era un simple delito culposo. ¿Sí? Sí, sí, es una lucha, seguramente usted como abogado lo debe vivir, es una lucha constante de las víctimas de siniestros viales. Este argumento de una persona que va manejando en estado de ebriedad, bueno, y acá usted le agrega el dato que ya había producido un accidente antes y que aún así siguió acelerando y luego provoca un segundo accidente con el terrible hecho de haberlos chocado a estas dos personas. Doctor, ¿a usted a cuál de los dos se está representando? Alejandro Gaitán. Alejandro Gaitán. Bueno, felicitaciones porque, bueno, es un logro importante. Yo no recuerdo si hay muchos casos en La Rioja donde se ha logrado esto. Sí, se me viene a la cabeza el caso de Eliana Loján, pero de ahí hay muchos más, ¿no? ¿Dónde se logró el cambio de carátula? Y no, porque lamentablemente, ¿qué hace la justicia? Porque esto también es, digamos, un llamado de atención. Porque, a ver, ¿la justicia qué hace? Bueno, es un accidente de tránsito listo. Va a ser imputada la persona por un delito culposo, ya sea un homicidio culposo o una lesión expulposa. Pero tenemos que atender bien el caso, o sea, ver cuál es el criterio. Porque en este caso, la persona, por ejemplo, particularmente en este caso, no podemos hablar de un simple delito culposo. O sea, él se le presentó la posibilidad de que podía ocasionar nuevamente otro daño y aún así no le importó ni la vida ni la salud de los terceros y que, de hecho, termina afectando a estas dos personas. Entonces, es importante que la justicia, y es, digamos, un presente bastante importante para la sociedad, que no cualquier delito, cualquier accidente va a ser tipificado, va a ser investigado como un delito culposo, ya sea un homicidio o una lesión. Esos precedentes están sentados a nivel nacional, por eso nosotros hemos aportado ciertas evidencias, ciertos fallos. Claro, claro, claro. Pero bueno, aquí en la justicia riojana, lamentablemente, es como que, bueno, es un accidente listo. Se trata de un delito culposo y no, la verdad es que hay ciertas excepciones. Doctor, y esto también, digamos, dentro de todo, ¿no?, lo malo que lo favoreció es esto, ¿no?, que él haya tenido este accidente o este choque antes y siga sabiendo que podía ocasionarlo, ¿no?, sabiendo el estado en el que estaba. Pero si simplemente hubiera tenido la alcoholemia positiva, ¿usted considera que le hubiera podido cambiar la carátula? En ese caso, si él solamente hubiera ido con, digamos, alcoholizado y no habría, digamos, cometido la seguiría de actos que cometió, quizás él podría haber sido imputado con el delito con el que estaba anteriormente, que eran las lesiones culposas agravadas, sí, agravadas por el hecho de haber ido alcoholizado. Pero no al dolo. Pero no al dolo, no al dolo. Claro, porque automáticamente lo relacionamos, o qué sé, se me viene a la cabeza el caso del médico Luna, ¿no? Porque el médico Luna también va en estado de ebridad y también escapa. Lo que pasa es que lo del médico Luna, al chocarla a Trini, es el primer choque que tiene y luego se escapa. Sí, pero igual el médico Luna no sabemos por qué él se fue, no le hicieron alcoholemia. Solamente queda la declaración del policía que le sintió el aliento etílico, pero, digamos, a las pruebas no le pudieron hacer porque el hombre se fue. Y eso de que se vayan, no siempre, no sé, doctor, usted corríjame, pero digo, al final de cuentas los termina beneficiando a ellos porque se van y no vuelven. Porque no tienen la prueba del alcohol positivo, sí. ¿O no? Sí, 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 tal cual. Obviamente que se agrava la situación porque no es lo mismo que una persona que en el momento se detiene trata, digamos, de ponerse a disposición de la justicia, que yo evada todo eso y me retire. Obviamente que ya es más allá de que, por ejemplo, quizá no se pueda acreditar que haya estado alcoholizado, pero ya se crea una presunción, ¿sí? Que todo eso se lo hace, digamos, valorar en el juicio. Claro, pero en el caso de Trini, acá no, acá por lo menos todavía sigue la otra carátula. En el caso de ustedes, doctor, ¿quién es el juez que toma la decisión? El doctor Díaz, Gustavo Díaz, que es el pujado de instrucción número uno. Bien. Doctor, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted y a disposición. Hasta luego, hasta luego. Pablo Arrieta confirmando que se cambia la carátula en el hecho de Alan Oliva, que iba manejando un vento en estado de ebriedad. Primero había chocado un portón, lejos de bajarse, tranquilizarse, siguió acelerando y unas cuadras más terminó chocando a dos personas que iban en moto. ¿Recuerdan ustedes? Le ha dejado secuelas terribles a los dos chicos que iban en la moto. Uno de ellos todavía está en una situación de tratar de ver si recupera bien un poco lo que tiene que ver. Creo que Nahuel Cabrera es el chico que ya volvió a su domicilio y me parece que Gaitán es el que está en Córdoba. Si no me equivoco, si no, Cande ahí que lleva el caso. En todo caso que Cande después nos diga.